Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y dar me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. Estamos con nuevas imágenes del set de seguridad. A Lily el nuevo jugador jugando Backgammon. Pantallas. Para obtener información detallada sobre el tema, le recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Una dama del set publicó un vídeo divertido. La vista trasera era más llamativa. A Lily el nuevo jugador están jugando Backgammon. Nueva actriz Nanooka, como se puede ver en su cabello. Porque la persona que juega al Backgammon frente a Alil también tiene el pelo muy largo. Las imágenes no son muy claras. Queridos amigos, ¿qué les gustaría decir sobre estas imágenes? Acerca de nuestro vídeo. No olvides compartir tus pensamientos con nosotros. Adiós.